Iglesia Filadelfia JB Perfecciona tu vida con la Palabra de Dios Jesucristo triunfó y el cielo abrió y nos llevas más alto Y nos llevas más alto Vamos de gloria en gloria en gloria Jamás seré igual, jamás seré igual Vamos más alto, más alto, más alto Gracias que cambió nuestro corazón Gracias que cambió nuestro corazón Bueno quiero invitarles a abrir la Biblia en el libro de Proverbios Acuérdate que estamos dando un estudio del libro de Proverbios Y estoy tratando un tema que lo he titulado Alcanzando el éxito Hoy lo termino, en ocho días empezaré otro estudio Pero hoy vamos a seguir este estudio De Proverbios 3, 5 al 8 Alcanzando el éxito ¿Quién quiere alcanzar el éxito? Bueno vamos a ver No, no, no piense que le voy a hablar de pactos O siembras No, yo no creo en esto Yo creo en lo que dice la palabra Vamos a ver que dice la Biblia respecto a este tema De cómo alcanzar el éxito ¿Qué dice el libro de Proverbios? Capítulo 3, versículo 5 Lo leo de la NTB Nueva traducción viviente Una traducción más clara, sencilla Para poder entender un poco mejor ¿Qué dice la palabra? Confía en el Señor Vamos todos, ¿qué hay que hacer? Confía en el Señor Esto es lo primero que un cristiano debe aprender ¿A qué? A confiar en el Señor Con todo tu corazón No dependas de tu propio entendimiento Es decir, no pienses que porque tienes entendimiento Capacidades lo vas a lograr No, tú logras las cosas Cuando aprendes a confiar en ¿Quién? En Dios Busca su voluntad En todo lo que hagas Eso es otra cosa importante No podemos pretender alcanzar el éxito Haciendo nuestra voluntad Toca buscar la voluntad de Dios Por eso hasta Cristo mismo lo dijo Yo vine a ser tu voluntad Busca su voluntad En todo lo que hagas Y escúchame Y Él te mostrará Cual camino tomar Si tú buscas la voluntad de Dios No te vas a equivocar Vas por el camino correcto No te dejes impresionar Por tu propia sabiduría Tu sapiencia Tu conocimiento No, no te dejes impresionar por eso En cambio Teme al Señor Y aléjate del mal Así que aquí vuelve el Señor E insiste Que para lograr el éxito Hay que alejarnos de ¿Qué? Perdón Del mal Del pecado Entonces Si tú haces esto ¿Qué haces? Si confías en Dios No depende de tu entendimiento Busca la voluntad de Dios Si haces todo esto Entonces dices Que Dios te dará ¿Qué? Salud Porque de qué firme Alcanzar el éxito Si vives en un hospital Eso no tiene sentido Lo rico de alcanzar el éxito Es poder disfrutarlo Amén Porque si usted tiene éxito En los negocios Pero no puede comerse Una papa porque le hace daño Pues grave Entonces pues muérase mejor No, el éxito es para disfrutarlo Diga Entonces dice que Dios Que si hacemos todo esto Él nos dará ¿Qué? Perdón Salud A tu cuerpo Y fortaleza A tu hueso Es decir Dios te dará La oportunidad De disfrutar De lo que trabajas De tus éxitos Amén Dígame que entendió Lo que estamos enseñando Entonces déjeme la manito allá Padre en el nombre de Cristo Hoy te pido que tú nos sigas enseñando La palabra del Señor Que este tema Lo podamos aprender a totalidad Y en ocho días comenzar un nuevo estudio Bendigo este tema Que tú me regalaste Y espero que sea de gran bendición Para todos los santos Que están en este lugar Y los que están en sus hogares Los bendigo a todos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y Amén Bueno como ya les decía El tema que estoy tratando Y que hoy con la ayuda de Dios Vamos a terminar Lo he titulado Alcanzando El éxito La Biblia tiene una cantidad De palabra Que nos ayuda a alcanzar el éxito Y como estamos estudiando Proverbios Pues quise tratar este tema A la luz de los proverbios Que dice la Biblia Respecto a como un cristiano Puede alcanzar el éxito Así que la Biblia nos enseña Y nosotros aprendemos A la luz de las Escrituras Lo primero que aprendimos Esto ya lo vi Voy a repasarlo para recordar Es lo siguiente Lee conmigo Primer punto Confiar Nuestros proyectos A Dios Nos llevará a que Alcanzar el éxito Así que lo primero Que yo veo En la Biblia Es que tengo que aprender A que A confiar en Dios Tengo que aprender A descansar en el Entregarle el proyecto A Dios Quienes tienes proyectos Para este año Amén Entonces si tu tienes Un proyecto No vayas a empezar Si no metes a Dios En el proyecto Lo primero es presentar El proyecto a Dios Por esas razones Que yo les dije Traigan una hojita 31 de diciembre Háganle una carta A Dios Alguien dirá Y ese pastor De donde sale Con el cuento De su carta Pues la Biblia me dice Que uno de los enemigos De Israel Senacri Rey de Asiria Vino a atacar Al pueblo de Israel Y trajo unas cartas O mejor no Las envió Las envió por medio De unos ejecutivos Del gobierno Uno que llamaba El Rapsacés El vino a traer Estas amenazas De ese rey Escritas Y las leyó Ante el pueblo De Israel Y se las entregó Al rey Rey Ezequiel Entonces el rey Que hizo con esas cartas Eran amenazas Se burlaban de Dios Decían Cual Dios Podrá defenderlos Si no pudo Si no pudo Los dioses De todas estas naciones Alrededor de ustedes Pues menos su Dios Dios lo puede conmigo Esto dice Senacri Rey de Asiria Entrega Entrégate a él Y él te dará la vida Pero no podrá resistir El ataque De este poderoso rey Era una amenaza fuerte 180 mil soldados enemigos Atacando a un pueblo Indefenso Entonces Que hizo el rey El rey toma esas Yo no oigo Cartas Y se las pone En el altar de Dios Le dice Señor Mira estas cartas Por favor Estas son las amenazas De Senacri Rey de Asiria Y sabe que hizo Dios Aunque usted no lo crea Leyó las cartas Porque Dios se mueve Por medio de la fe La fe es el motor Que impulsa a Dios Y Dios al leer las cartas Le dice Ve y dile a este hombre Que nada de lo que está escrito Se cumplirá Es más Cuando te levantes mañana Todo su ejército Va a estar muerto Cuando él regrese a su tierra Sus propios hijos Lo van a matar Efectivo Al otro día Cuando se levantaron Todos los enemigos Estaban muertos Se habían matado unos a otros Y cuando regresa a su tierra Allá lo matan sus hijos Frente a su propio ídolo Al que a él adoraba Así que esto de que Escribirle algo a Dios Es importante Porque usted está plasmando su fe Ahora no es solo pedir Como yo le decía Hay unos que piden Y piden más que de Me piden más que una cometa En agosto Pero no es solo pedir Es comprometernos Es decirle Dios yo quiero Que tú me bendigas Y yo haré esto Y aquello No sé si tú me entiendes No fue lo mismo Que hizo Jacob Cuando estaba en Peniel Cuando venía huyendo De su hermano Esaúl Le hizo una promesa a Dios Cuando dormía en el piso No tenía un peso En el bolsillo No tenía ni cama Su cama era el piso Su almohada Era una piedra Su almohada Sus cobijas Eran las nubes Y él hizo una promesa Si tú fueres conmigo Señor al lugar Donde yo voy Y me guardares En el viaje en que voy Y me trajeres De nuevo a mi casa Y me bendijeres Jehová será mi Dios Y de todo lo que me dé El diezmo apartaré para ti Ve y lee la Biblia Como regresa Jacob Regresa siendo un hombre Multimillonario Así que dime a mi Si Dios no escucha Cuando un pueblo clama Cuando un pueblo se compromete Entonces la palabra me dice aquí Que lo primero que un cristiano Debe hacer Es confiar que Sus planes a Dios ¿Cómo confío yo un plan a Dios? En oración Madrugando, levantándome Diciéndole a Dios Tengo este proyecto ¿Ustedes creen que este auditorio Se hizo solo? Esto fue Plasmado en tablas Como dice Habacuc 2, 2 y 3 Escribe la visión en tablas Para que Corra todo aquel Que le llene en ella Aunque la visión Tardará por un tiempo Más se presura Hacia el fin Aunque la visión Tardare Espérala Porque sin duda Vendrá Y no mentira Espérala Dice Dios Entonces la visión Hay que plasmarla En tablas Y esto algún día Lo dibujé Y hoy es una realidad Así que yo tengo La autoridad Para decirles Que si se puede Cuando se cree Entonces di Lo primero Es confiar Presentarle a Dios Tu proyecto Mire lo que dice Proverbio 16, 3 Solo voy a leer Ese proverbio Pon todo lo que hagas En las manos del Señor Vamos Léelo conmigo Diga Pon todo lo que hagas En las manos del Señor Y que pasa Y tus planes Yo no oigo Tendrán éxito Vamos repítelo Yo quiero que te metas Este proverbio En tu mente Pon todo lo que hagas En las manos del Señor Y tus planes Tendrán que éxito Esto no me lo estoy inventando Yo hermano Esto está escrito Proverbios 3, 5 Dice Confía en el Señor Con todo tu corazón No dependas De tu propio entendimiento Dios te da Sabiduría Cuando tú confías en Él Todo esto ya lo enseñé Me voy con el segundo punto También ya lo enseñé Dios guiará Nuestros proyectos Cuando aprendemos A sujetarnos A su santa voluntad Aló Repita Dios Guiará mi proyecto Siempre y cuando Mi proyecto Está en su santa Voluntad Yo les decía Que hay cristianos Que se meten En unos proyectos raros Y no encuentran Respuesta Porque los proyectos Que se están metiendo No son la voluntad De Dios Entonces yo le decía Le ponía un ejemplo Cristiano que le dice A Dios Señor Tú sabes que yo amo A esta mujer Con todas las fuerzas De mi corazón Dámela Yo que me quiero casar Con ella Este año Yo quiero casarme En el mes de septiembre El mes del amor Y la amistad Ya me imagino Entrando del embarazo Tomado de la mano En fin El hombre es un soñador Ese es su proyecto Pero llega septiembre Pasa el día El amor Y la amistad Se acaba el año Y llegamos al 2017 Y no pasó nada La razón es muy sencilla Dios No le concedió Esta respuesta Porque no estaba En su que Alguien dirá Y por qué no estaba En la voluntad Sencillo La mujer era casada Es un proyecto Que está totalmente Fuera de la voluntad De Dios Alguien me está Entendiendo Señor pero por qué No me contestas Y él le dice Porque es casada Mi hermano No te puedo dar La mujer de este hombre Ella ya está casada Entonces hay proyectos Que no se van a responder Porque están fuera De la voluntad de Dios Porque no es la voluntad De Dios Señor yo quiero Que me bendigas Con ese negocio Es que lo quiero Señor Y empieza ese varón A interceder Y Dios le dice Nunca te daré Ese negocio ¿Por qué? Porque es una whiskería Porque es una venta De licor Porque es una Taberna Etcétera Hay cosas que no están En la voluntad de Dios Y Dios nunca te va a dar eso Todo Proyecto Primero Tiene que sujetarse A la Voluntad De Dios Por eso que Cristo dijo Mi comida Es que yo haga la que La voluntad de Dios Y que acabe su obra No vine dijo Jesús A hacer mi voluntad Sino la voluntad Del que me envió Entonces Proverbios 6 Dice Busca su voluntad En todo lo que hagas Y Él te mostrará Cual camino tomar Dios Dios va a guiar Tu proyecto En la medida En que el proyecto Este sujeto A su santa Voluntad ¿Alguien dice amén? Amén Tercero Creo que este no lo vimos Así que Ya Los que vinieron Por primera vez Agarraron la idea Y van a entender El resto Tercero Cuando Dios Hace parte De nuestros proyectos Él corregirá Nuestros planes Quiero que lo repita A todos Para que entienda Lo que le estoy diciendo Vamos Cuando Dios Hace parte De nuestros proyectos Él Corregirá Nuestros planes Quien cree Que nuestros proyectos Cometemos muchos errores Nos equivocamos Terriblemente Pero cuando Tu confías El proyecto A Dios Dios empieza A corregir Tus planes Dios empieza A cerrarte puertas Tu vas en el proyecto Sea el que sea Sea construir Sea comprar Sea estudiar Sea viajar Sea casarse Que se yo Pero Dios Se encargará De corregir Tus planes Entonces tu vas En el proyecto X Y vas caminando Y de pronto Se cerró una puerta ¿Por qué? ¿Por qué señor? Y él dice Porque por ahí No es mío Es por allí Cuando tú De echas a mirar Tiempo después Atrás Te das cuenta Que ibas a cometer Un terrible error Y que Dios Te guardó Por lo general Los humanos Somos afanados Levante la mano El que en un proyecto No es afanado Todos somos afanados Todos queremos Que sea ya Queremos ganarle A todo el mundo Queremos ya Pero ya Señor Pero que le pasa Muévase hombre Y resulta que Dios Es lo contrario Dios es que Paciente Dios tiene que enseñarnos Que paciencia Porque por lo general Somos acelerados Queremos que todo sea rápido Y Dios dice No hombre Por el afán No queda sino el Cansancio Eso está escrito En donde Eso no está escrito En ninguna parte Porque ahorita va a decirme Que Efesio No cual Efesio Pero es verdad El afán no queda nada Porque todo lo queremos Hacer rápido Entonces dile a tu hermano Hay que tener que Paciencia Entonces repite Dios Si está en mi proyecto Él corrige Mis planes Él dice Te está quedando Males por allí ¿Alguien me entendió? Entonces vamos a la Biblia A ver si esto es verdad O es que el pastor Se lo inventó Acuérdate que es Proverbios Entonces Proverbios 16, 9 Vamos a ver Que dice la palabra Del Señor Vamos Le hablo a cristianos Este versículo No es para Inconversos Este versículo Es para creyente ¿Qué dice El Señor A los creyentes? Podemos hacer Nuestros planes Pero el Señor Determina Nuestros pasos No sé si lo entendió Vuelva a leer Hasta que Los proverbios Mira una cosa Que tienes que aprender Con proverbios Es que tú no lo entenderás Si no lo lees Por lo menos cinco veces Proverbios No es para leerlo Una vez y seguirlos Proverbios es para meditarlos Entonces medítalo Por favor Mete otra vez El proverbio en tu mente Podemos Hacer nuestros planes Podemos planificar cosas Pero El Señor Determina Nuestros pasos ¿Qué quiere decir? Yo proyecto X cosa Caminar por allá Y Dios me dice No chiquito Por allá no es por acá Dios dice Por donde es Tú determinas El proyecto Pero Dios dice Cómo hacerlo Él te lleva Y te lleva Por el camino correcto Si tú estás En comunión con Dios Él te va a guiar Él te va a orientar Entonces tú proyecta Los planes Pero los pasos El desarrollo Del proyecto Es de Dios No tuyo Tú piensas En un sueño Por ejemplo El sueño que yo tengo Allí con ese lote Eso es un sueño Pero la forma de hacerlo No es mía Es de Dios Él dirá cómo Él proveerá todo Él dará la forma El dinero Los recursos Todo Si es su voluntad Si no es su voluntad Me seguirá cayendo el pelo Me voy a morir No voy a ver nada Porque estoy Fuera de la voluntad de Dios Entonces Repítelo Dios Cuando Dios hace parte De mi proyecto Él corrige Mis planes Él los corrige Y los hace verdadero Entonces Proverbios 6 9 Podemos hacer nuestros planes Pero el Señor Determina Nuestros pasos Lee por favor Este pensamiento Como humanos Siempre Queremos Que nuestros proyectos Se realicen Inmediatamente ¿Quién reconoce esto Como humano? Yo quiero que ya Señor Pantier es tarde Ese es un problema De los humanos Todos lo queremos Que Rápido Y escuche Lo que sigue Si no fuera Por la gracia De Dios La misericordia De Dios Fracasaríamos Constantemente O sea Si Dios Nos dejara Hacer las cosas Que queremos hacer A nuestra velocidad Créeme que Fracasaríamos En el 99% Porque no lo haríamos bien Necesitamos La guía de Dios Necesitamos Que el Espíritu Santo Nos oriente Nos guíe Para poder hacer Las cosas bien Porque cuando Dios Deja las cosas En nuestras manos Vamos a fracasar Eso es verídico Le hablo a cristiano Yo no estoy predicando Esto y converso Esto es para un creyente El creyente Que está confiado En Dios Tiene que ir al paso De Dios No puedes adelantarte Porque te vas a equivocar Te vas a caer ¿De dónde saco esto? Esto es bíblico Lo que estoy diciendo Si es bíblico Proverbios 19-21 Todo lo estoy leyendo De la NTV Hoy Proverbios 19-21 Aquí hay que meditar También un poquito Por favor Escucha Puedes Hacer Todos los planes Que quieras Dios no te lo va a prohibir Tú puedes hacer Los planes que quieras Pero El propósito Del Señor Prevalecerá No sé si lo entendiste Vuelve a leerlo Yo puedo Hacer todos los planes Que quiera Puedo desarrollar Maquetas Puedo hacer planos Puedo hacer dibujos Puedo hacer cartas Del 31 de diciembre Pero El propósito Del Señor Prevalecerá Así que aquí hay algo Importante Y es el propósito Todo lo que Dios Hace Tiene una razón De ser Dios no hace nada Porque si Dios todo lo hace Con propósito Hay una razón Por la cual Dios quiere Entrar en tu proyecto ¿Cuál es tu proyecto? Pues tú levantaste la mano Digo pastor Yo tengo proyectos Para este año Yo quiero estudiar En el exterior Yo quiero construir Una casa Quiero colocar un negocio Yo me quiero casar Yo quiero conquistar A esta niña Etcétera Ese es tu proyecto Pero entonces dice El propósito De Dios Prevalecerá Todo proyecto Tiene un propósito Le hablo a creyentes Yo no le estoy hablando A incrédulo Estoy hablando a creyentes Si tú tienes un proyecto Mi hermano creyente Debes entender Que Dios tiene un propósito Con ese proyecto Porque si tú tienes Un proyecto Sin propósito Pues no tiene sentido Tu propósito Tiene que estar ahí En tu proyecto Tiene que haber una razón ¿Por qué quiero esto? Explico Señor regálame esto Por esto Quiero que me ayudes A hacer esto Por esto Tiene que haber un propósito Si ese propósito Tuyo Coincide Con el propósito De Dios Eres exitoso Si tu propósito En tu proyecto Coincide Con el propósito De Dios Tu propósito Está hecho Puede darte Por seguro Que se hará Porque estás En comunión ¿Qué quiere decir esto? Que estás siendo guiado Por el Espíritu Santo Ahora Si tu propósito Es diferente Al propósito De Dios Créeme Que va a llegar El 31 de diciembre Y te vas A frustrar No lo vas A lograr Así que Iglesia Por eso Quise dar este mensaje Ahorita Empezando el año Para que empecemos A buscar El propósito De Dios La voluntad Dentro de mi proyecto No sé si me está Entendiendo Ok Entonces lee esto Por favor Es maravilloso Saber Que la cabeza De nuestros proyectos Es Dios Vuelvo y repito Le estoy hablando A cristiano Esto no es para incrédulos Porque el incrédulo No va a entender esto Ni lo va a aceptar El incrédulo Siempre quiere ir solo Yo hago esto Yo puedo No Esto no es para incrédulos Esto es para creyentes Es maravilloso Diga es maravilloso Saber Que la cabeza El gerente El presidente De nuestros proyectos Es quien Dios No nosotros El Señor Es paciente Y jamás Toma atajos No sé si entienden Lo que quiero decir No se salta Las reglas Él va paso a paso No hace cosas indebidas No hace chanchullos No hace torcidos No pasa La palada Por debajo No el Señor Va a su ritmo Aunque el diablo Trate de frenarlo El Señor Siempre se sale Con la suya Porque es Dios Y lo que Dios Dice Se hace Porque Dios Es supremo Poderoso Sobre todo lo creado Alguien dice amén Amén Dile a tu hermano Dios no toma atajos Levanta la mano Los que tienen proyectos Cuidado con los atajos Cuidado con acelerar las cosas No sé si está entendiendo Cuidado con ir a tu ritmo Y salirte del ritmo de Dios Vas a equivocarte Di Dios Jamás toma atajos Dios va Por el camino que Él ha trazado Es más la Biblia dice Que Dios tiene un camino Trazado Para cada uno de nosotros Debemos caminar Por ese camino Y no tomar atajos Atajos es tratar De ir adelante Tratar de ir Por encima De la voluntad de Dios Por ejemplo El camino de Dios Para Moisés Cuando le dijo Dios A Moisés Que lo necesitaba Para sacar al pueblo De Israel Desde el mismo Vientre Desde que Desde que estaba En la zarza Dios ya lo tenía elegido Para ser el libertador De Israel Pregunto Tan pronto tuvo 20 años Lo mandó A que edad lo mandó 80 años Oiga Ya era el hijo Del faraón Era el hijo De la hija Del faraón Estaba en un puesto Predilecto Y cualquiera diría Wow Moisés Está En la cumbre En el punto Perfecto Para desarrollar La profecía De Dios Sabe Que hizo Dios Lo sacó De ahí Y lo mandó Para el desierto Cuanto tiempo Estuvo en el desierto 40 años Cuidando ovejas Oiga El hijo De la hija Del faraón Que estaba listo Para liberar Al pueblo Oprimido En Egipto Dios lo mandó A cuidar ovejas 40 años Como se sentiría Moisés Que pensaría Moisés 40 años Arriando Ganado Por favor Cuando él Sabía Que tenía Un llamado A ser El libertador De Israel Yo creo Que Moisés Diría Porque no Aproveché El momento Ese era El momento Cuando yo Era el hijo Del rey Del faraón Del hijo De la hija Del faraón Ese era El momento Que tonto Fui No Diga Dios No toma Tajos Entonces Moisés El día menos pensado Se encuentra con Dios Y Dios le habla Y Dios lo comisiona He visto a mi pueblo Que está sufriendo He oído su clamor A causa de sus Exactores Y he descendido Para librarlo De la mano Del faraón He aquí que yo Te envío al faraón Para que liberes A mi pueblo Al pueblo de Israel El cual clama a mi De día y de noche Ve Yo iré delante de ti Lo comisiona Lo capacita Le da todas Las herramientas Y va a Moisés Y libera Un pueblo Un solo hombre Con su ayuda De su hermano Aarón Liberan A más de dos millones De personas A través de unos Milagros increíbles Diez plagas De Egipto El cruce Del mar rojo La división Del mar Todo esto Lo hizo Dios Porque Moisés Se movió En el tiempo De Dios No se salió De la voluntad De Dios No se fue adelante Caminó Tras el paso Del Señor Yo sé que muchos dicen Pero ese proyecto De este lote Si está más demorado Que una semana Sin carne ¿Qué quiere? Que haga una locura Que haga lo que Dios No me manda Yo tengo que ir Al paso de Dios Si Dios Si Dios no quiere En este tiempo Hacer esto Pues no lo va a hacer Tenemos que ir Al paso de Dios Pero vamos a llegar Ahí cojeando Cogjeando Llegaré algún día ¿Está entendiendo? Así que los que tienen Proyectos No tomen atajos Porque se van a meter En problemas Ahora Hay un versículo Que respalda Lo que estoy diciendo Si Proverbios 21.5 Afirma Y sostiene Lo que estoy Enseñando Usted sabe Que en esta iglesia Todo lo que se enseña Está respaldado Por la misma Palabra de Dios Proverbios 21.5 Amos santos Que dice la Biblia Los planes Bien pensados Y el arduo trabajo Llevan A la prosperidad Para ahí por favor Quiero que mediten esto Porque hay algunos Que tienen proyectos Pero no quieren hacer nada Para alcanzarlos Y ahí hay un error Vamos todos Repita Los planes Primero hay que Pensarlos Muy bien Meditarlos Planes bien pensados Después de pensarlo Muy bien Que hay que hacer Arduo trabajo Porque no espere Que le llueva Que le caiga Todo encima Señor donde pongo La mochila Para que caiga la plata No mijito Eso es camellando Eso es luchando Al hoyo No oigo un amén Entonces repita Los planes Primero que Se piensan Muy bien Y luego se Trabaja Para lograrlos Entonces Los planes Bien pensados Y el arduo trabajo A donde nos llevan A la prosperidad Pero aquí viene el pero 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 Los atajos Tomados a la carrera Conducen a la pobreza Conducen al fracaso Así que Ordene el proverbio 21.5 En su mente Que es lo primero Que Dios quiere Ya se le olvidó Que pensemos Muy bien Que entiende usted Por pensar muy bien Pensar Y Pensar Y Pensar Y pasar la noche Que Pensar Y al otro día Pensar Y seguir pensando Meditar Eso es lo que Dios dice Los proyectos No se hacen A la carrera Hay que Pensarlos Entonces Después hay que Trabajar Arduamente Para lograrlo Pero Cuidadito Con tomar Atajos Cuidadito Con saltar La cerca Cuidadito Con pretender Pasárselas De avión Ve al paso De Dios No tomes Que Atajos Porque te van A llevar Al fracaso Te van A llevar Al fracaso En cualquiera De tus proyectos No tomes Que Atajos Entonces Repitamos Rápidamente Los tres puntos Primero Confía tu proyecto A Dios Para que llegues Al éxito Segundo Dios Guiará tu proyecto Si te aprendes A sujetar A su santa Voluntad Y tercero Cuando Dios Hace parte De tu proyecto Él corregirá Tus planes Amén Cuarto Cuarto y último Cuarto Si entregamos Nuestros proyectos A Dios Tendremos Tiempo Y salud Para disfrutar Los éxitos Entendió La idea Vamos Vuelva a leerlo Si entregamos Si yo le entrego Mis proyectos A Dios Dios Me dará Mi tiempo Y salud Para poder Disfrutar De mis éxitos Porque es muy Lamentable Que una persona Luche Por un proyecto Y cuando lo logra Se muera Que triste Trabajó Para nada Para que otro Lo disfrute No se si me entiende Dios te dará Tiempo Y te dará La salud Para poder Disfrutar De tu éxito Porque si tú Estás Tienes un proyecto Empresarial Y trabajas Arduamente Y el día Que lo logras Vas al médico Y el médico Te dice No puede comer Carne No puede comer Pescado No puede comer Pollo Tiene que comer Agua Mezclada Con agua Si usted come Pescado Le hará daño Porque es muy grasoso Si come pollo Le hará mal Porque no tiene suerte Para el 31 de diciembre Si usted come Si usted come carne Le va a la gota Entonces coma Viento raspado Con agüita molida Que triste Usted no cree Que hay mucha gente así Usted no conoce Al empresario Pichos de plata Que no pueden comer Nada Porque todo Les hace daño Eso es muy triste Eso es muy miserable Y eso es lo que Salomón Escribe en Ecclesiastes Vanidad De vanidad Es todo Es vanidad De que le vale A un hombre Amontonar riquezas Si al final No la puede disfrutar Termina disfrutándole Pero sus parientes Los que no trabajaron Esto es vanidad Dice Disfruta De lo que trabajas Come Vístete Viaja Disfruta De tu trabajo Este es tu premio Bajo el cielo En esta vida Eso lo enseña El sabio Salomón Así que A abrir los CDT A sacar la platica A comprar ropita A viajar con la familia A comer pollito Y no chupar hueso Todas las semanas Aplausos 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 Si porque eso De estar cambiando El cartón al zapato Cada rato Por debajo Si es muy triste Hermano Con la plata En el banco Que triste Ah Y remiende las medias Y parece más A Gloria Trevi Con las medias rotas Que triste No hermano Hay que disfrutar De lo que trabajas Alguien dígame Amén Bueno Entonces le Entro al cuarto punto Si entregamos nuestros proyectos A Dios Tendremos tiempo Y salud Dios nos dará el tiempo No nosotros Dios nos dará el tiempo Y la salud Para disfrutar Los éxitos Ahora ¿De dónde yo saqué esto? Pues de Proverbios Todo es de Proverbios Proverbios 3 Versículos 7 y 8 Proverbios 3 7 y 8 Que nos dice No te dejes impresionar Por tu propia sabiduría En cambio Teme al Señor Y aléjate del mal Para ahí por favor Léjate del mal Los es No te dejes Necesitamos Léjate del mal Han podido progresar ¿Por qué? Porque confían más en ellos que en Dios Si somos creyentes Por más que tú tengas sabiduría Nunca te olvides de confiar en Dios No es tu capacidad Por eso la palabra dice en Zacarías 4.6 No es con ejército No es con tu fuerza Sino con el poder del Espíritu Santo Ha dicho Jehová de los ejércitos Zacarías 4.6 Entonces sigamos leyendo Proverbios 3.7 dice No te dejes impresionar de tu propia sabiduría En cambio Teme al Señor Y aléjate del mal Así que aquí hay dos cosas Temor a Dios es respeto Y alejarnos del mal es santidad Esas son las claves de una vida exitosa Respetar a Dios Obedecerlo Pero también apartarnos del pecado Y no contaminarnos ¿Y qué pasa cuando yo hago todo esto? Entonces la palabra responde Entonces Dios dará salud a tu cuerpo Y Dios te dará fortaleza a tus huesos Que bonito hermano Míreme a mí no más Yo ya tengo Nací el 6 de septiembre de 1961 Los regalos los recibimos después de las 9 de la mañana No mentiras molestando ¿Cuándo nací? 6 de septiembre de 1961 Estamos en el 2016 Por favor Este hombre se está envejeciendo ¿Cuántos años suma eso? 55 años voy a cumplir Desde que yo me conozco He tenido este problema De mi enfermedad 54 años de los 55 he estado enfermo He tenido que pasar por 4 o 5 cirugías Durante toda mi vida He tenido que pasar Me ha pasado de todo en la vida Yo estoy vivo de milagro Pero mire como hace las cosas Dios Los médicos cuando yo era niño No le he dado a mi papá Le decía ¿Sabe qué señor? Le aconsejo que ahorre para un cajón Este chino ya no se crió Ese se le va a morir Y como le parece que aquí está coleando Este chino todavía Dios me tenía para un proyecto El proyecto era salvar miles de almas Y yo no sé por qué a mí me late Que este proyecto todavía va para largo Dios me ha dado la oportunidad de ver lo hecho Me ha dado la salud La fortaleza a pesar de mis quebrantos de salud De ver lo hecho Entonces si tú tienes un proyecto Y dices pastor Pero es que yo con esto El reuma El moquillo Y toda esa vaina que tengo Yo creo que ya no Deje la vaina Hola Si Dios te tiene para un proyecto Él te dará la salud Y la fuerza para disfrutarlo Solo créele Amén ¿Quiere que les cuente una cosa? Que me acordé Chistosísimo Hace unos Esta iglesia tiene 16 años Hace unos 10 años atrás Un día di un sermón Acerca de la oportunidad No recuerdo bien el tema La idea era que se levantaran Las personas solteras Que no tenían compromiso Para que Dios les diera su idónea Que Dios les iba a dar su idónea Y se levantaron una cantidad de gente Oiga y de ahí salieron algunos matrimonios Pero sabe que fue lo que más curiosidad Notió a todos Cuando se levanta Una abuelita De unos 85 a 90 años La abuelita se paró ¿Estoy mintiendo? No No estoy mintiendo Es la verdad Y yo veía a la abuelita Y yo no podía predicar de la risa Esa hermana me dejó callada Callado Porque esa mujer tenía una fe increíble Entonces ella si creía Lo que estaba predicando Yo estaba diciendo que Dios Le concede a uno sus sueños Y algo así Y ese día hice levantar Y que risa nos dio a todo el mundo Oiga Yo si nunca supe si se casó Pero la viejita se paró Claro ella ya va a estar en el cielo Allá disfrutando con el Señor Pero hermano que es lo que le quiero tratar de decir Que para Dios todo es posible Y Dios te dará la fuerza para lograrlo Y la salud para ver tu proyecto Alguien que diga amén Lea por favor este pensamiento Muchas personas luchan Toda su vida Para alcanzar el éxito Luchan, luchan Toda la vida para alcanzar el éxito Y escúchame Y cuando pretenden haberlo alcanzado Que pasa Se les acaba la vida Para poder disfrutarlo Mira hermano esto se ve a diario Hasta el mismo Señor dio una parábola de eso Cuando el hombre decía Oiga he trabajado toda mi vida Voy a ver si se acuerda de la parábola Tengo tantas cosas De tanto trabajar Y no sé que hacer Ay ya sé que voy a hacer Voy a tumbar los graneros Voy a hacer unos más grandes Voy a tumbar las bodegas Y haré unas más grandes Y las llenaré Y cuando ya estén llenas Le voy a decir a mi alma Alma muchos bienes tienes guardados Para el resto de tu vida Gózate y alégrate en el Señor Disfruta de tu trabajo Y el Señor dice Necio Eres un hombre que Necio Has ahorrado toda la vida Has sido un tacaño con tu familia Has sido un miserable con tus hijos Aún tú mismo eres un miserable contigo mismo Lo que no sabes Es que todo lo que acumulaste No lo disfrutarás Porque esta noche Envío a pedirte tu alma Se murió Conocí a un hermano Hace algunos años Llegó a la iglesia El hermano era vanidoso Porque él me lo decía Pastor tengo como 20 CDT's Tengo esto Tengo finca Tengo esto Tenía plata Creo que había sido un cura Con tres parroquias Tenía plata 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 Y yo lo veía Este hermano Y yo veía Que él no daba Ni una moneda Para la iglesia Nada Pero a él le gustaba Ir a hablar conmigo Y se reunía conmigo Y era vanidoso Contándome de esto ¿Sabe qué pasó Con ese hermano? Tal como yo se lo dije Le dije hermano ¿Y de qué le sirve A usted amontonar Tanto dinero? Si al final Usted se va a morir Y de esto No se va a llevar nada La palabra de Dios Dice claramente En el libro de Job Desnudo Venimos a este mundo Y desnudo nos vamos Eso decía Job Desnudo salí del viento De mi madre Y desnudo volveré Tú no te vas a llevar nada Y el hombre es como que Se reía Él decía Este me está manipulando A ver si le doy plata ¿Sabe qué pasó? Y esto no es mentira Que hay testigos Que dan razón Como era solo Era separado de la esposa Entonces se murió Y como vivía solo No volvió a la iglesia Tiempo después Nos enteramos Que él murió solo Y cuando ya en el barrio Se sentía un olor espantoso La policía entró Rompió la puerta Y el hombre estaba Totalmente podrido Había ya muerto Hacia tiempo Así que iglesia Vuelvo y le digo No Los proyectos de Dios Son buenos Siempre y cuando Tú no te vuelvas Un tacaño Con tu familia Con tus hijos Tú tienes que disfrutar De las cosas Que Dios pone En tus manos Para que tú Te bendigas A tu familia Y disfrutes De tus éxitos De que sirve amontonar dinero Si cuando tú te mueres No te vas a llevar Que Disfruta de lo que trabajas Amén Bueno Quiero que lea Jeremías 10-23 Jeremías Libro del profeta Jeremías Capítulo 10 Y versículo 23 Que escribe el profeta Yo sé Dice el profeta Yo sé Señor Que nuestra vida No nos pertenece Vamos repítela Dile eso tú a Dios Señor Yo sé Que mi vida No me pertenece No somos capaces De planear Nuestro propio Destino Que es lo que le está diciendo Aquí el El profeta Jeremías A Dios Jeremías Sabía Que cada día Que vivía Era por la gracia De Dios Jeremías Sabía Que su destino No estaba En sus proyectos Sino en los planes De Dios Tú puedes hacer Proyectos Pero el único Que te dará tiempo De disfrutarlos Es el Dios Entonces nunca te olvides Tu vida no es tuya Hermano Tú no eres tuyo Así digas ¿Cómo que no? No, tú no eres tuyo Mío La demostración Es muy fácil Te vas a morir Yo también Eso demuestra Que no somos nuestros Si fuéramos nuestros No nos moriríamos Nosotros vamos a morir Algún día Mi vida no es nuestra Mi vida no es mía Ni la tuya tuya No somos nuestros No somos capaces Ni siquiera De planear un día De nuestras vidas Todo lo que hacemos Es si la gracia De Dios Lo permite Y si Dios Nos permite Lo lograremos Y si Dios permite O iremos a casa Amén ¿Alguien entiende? Lea este pequeño pensamiento Si Dios Si Dios es la parte principal De nuestros proyectos No solo los llevará a cabo Sino que nos dará la salud Y el tiempo para disfrutarlos ¿Alguien dice amén? Amén Entonces di Dios Por favor Sé tú la parte principal De mi proyecto Quiero que tú lo dirijas Quiero que tú seas el gerente El ingeniero El arquitecto Dirige mi proyecto Y cierro este estudio Y espero les haya gustado Con el salmo Amén En ocho días Les traigo otro hermoso estudio Salmo Treinta y siete Cinco Para cerrar este estudio ¿Qué dice el salmista? Porque así como Proverbio lo enseña También lo enseña Jeremías Y también lo enseñan Los salmos ¿Qué dice el salmista? Vamos Encomienda A Jehová Tu camino Y confía en Él Y Él hará Amén Alguien que diga amén Recuerda que puedes seguirnos En las redes sociales A través de Facebook Twitter Y en nuestro canal De Youtube Búscanos Como Iglesia Filadelfia JB